Desde temprana hora, nogalenses acudieron a las instalaciones de la Clínica 5 del IMSS en el centro de la ciudad para realizarse una prueba de detección de COVID-19, luego de que se registraran aumentos significativos en los casos de la enfermedad las primeras dos semanas del 2022, que marca el inicio de la cuarta ola para la frontera. La primera semana del año en curso, fueron reportados en total la suma de 237 casos atendidos en los distintos hospitales de la ciudad. A partir del 10 de enero al 16 de enero, se contabilizaron 839 nuevos contagios, siendo más del 300% de incremento de los casos registrados al inicio del año nuevo. De ahí, que la demanda por hacerse una prueba para detectar COVID-19 se ha disparado también. Las personas debieron esperar este lunes más de dos horas para ser atendidos. Posteriormente, las personas que se les detectara la enfermedad debían hacer un nuevo trámite, el de la incapacidad, asunto que indican también ha sido un problema, pues la plataforma utilizada a través de internet se satura y mencionan tienen problemas de estabilidad para tramitar este documento que les permitirá quedarse en casa mientras pasan los efectos de la enfermedad y evitar que la cadena de contagios vaya en aumento. José Ángel Corta Mega Noticias